Ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario Ya Jesús nos ha librado del poder del pecado Con su muerte el vida nos dio, con su victoria todo transformó Hoy por su sangre ahora somos libres de la condenación Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Eres libre del pecado, no serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús te liberto Hoy en él has encontrado tu razón de latir Y en él también está la fuerza para seguir Ya conocimos muy bien la verdad, en él tenemos nueva identidad Ya no hay cadenas del pasado, no, ya no llores más Corazón, corazón, eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, 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 sal de tu prisión Corazón, 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 eres libre corazón Suelta las cadenas que te han lastimado, suéltalas por favor Corazón, corazón, sal de tu prisión Y hoy eres libre del pecado No serás atormentado Ya Jesús, ya Jesús, te liberto Música Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mi Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el porqué de tu gracia y bondad Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos tu mano me cuidó Y en los duros momentos tu paz me consoló Y cuando yo pensaba ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente tu gracia me salvó Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Cuando veo mi vida y lo que has hecho en mi Me asombra tu paciencia y tu forma de amar No entiendo el porqué de tu gracia y bondad Definitivamente, definitivamente no te puedo pagar Desde que abrí mis ojos tu mano me cuidó Y en los duros momentos tu paz me consoló Y cuando yo pensaba ya todo terminó Inesperadamente, inesperadamente tu gracia me salvó Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Hoy quiero agradecer tanta bondad Que suba ante tu trono mi alabanza Convertiste la tristeza en esperanza Y llenaste de ilusión mi soledad Que la unción de tu presencia me queme por dentro Y que lo que no te agrada lo consuma tu fuego Quiero ser diferente Que lo note la gente Que de mí no quede nada Y solo tú te reflejes Quémame Que me queme tu fuego Quémame Manda unción desde el cielo Manda unción desde el cielo Que la unción desde el cielo Que la unción de tu presencia nos avive en fuego Y que sea manifiesta en todo tu cuerpo Ven y quema corazones congelados por inviernos Y que sea tu santa unción la que avive a tu pueblo Quémame 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 Queme, queme tu fuego Quémame Manda unción desde el cielo Quémame Queme, queme tu fuego Quémame Manda unción desde el cielo Manda unción desde el cielo Quémame 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 Manda unción desde el cielo Quémame Queme, queme tu fuego Quémame Manda unción desde el cielo Manda unción desde el cielo Quémame Manda unción desde el cielo Quémame Necesitaba Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Y mucha maldad Señor por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Es mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Caminando sola Y triste por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían La ansiedad terrible De mi corazón Y lloré bastante Por mi suerte Un día Ante el Dios eterno Compasión pedía Señor yo te ruego Entres a mi vida Tú serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz A la luz del día Caminando sola Y triste por la vida Era una mentira Lo que yo vivía Las cosas del mundo No satisfacían La ansiedad terrible De mi corazón Y lloré bastante Por mi suerte Un día Ante el Dios eterno Compasión pedía Señor Señor yo te ruego Entres a mi vida Y serás el dueño De mi corazón Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz del día Tengo nueva vida Ya no es la misma Que antes yo vivía Antes yo fingía Tener alegría Pero cuando vine A Dios De rodillas Cambio las tinieblas A la luz Del día No sé No sé No sé si es prueba Pero es una lucha interna Cada día Me despierta Probando mi paciencia No sé ¿Hasta cuándo? Pero seguiré rodando Solamente en ti Confiando Esperando tu respuesta Solo pido Que tu mano No me suelte De tu lado Porque yo sin tu señor Me aseguro Que fracaso Bástate Bástate En mi gracia Que mi poder Se perfecciona Cuando tu no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate Bástate En mi gracia Que mi poder Se perfecciona Cuando tu no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate 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 Que es en tu mano Donde encuentro fortaleza Para esta lucha intensa Necesito de tu fuerza Yo me seguiré gozando En angustia o en aprenta Porque cuando de mi soy Tu poder se manifiesta Bástate Bástate en mi gracia Que mi poder se perfecciona Cuando tú no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate Bástate en mi gracia Que mi poder se perfecciona Cuando tú no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate Bástate en mi gracia Que mi poder se perfecciona Cuando tú no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate Bástate en mi gracia Que mi poder se perfecciona Cuando tú no tienes fuerzas En tu debilidad Bástate en mi gracia Bástate en mi gracia Bástate en mi gracia Bástate en mi gracia Básate en mi gracia Se puede apagar la luz de mis ojos, yo puedo dejar de cantar Me puedo quedar sola en este mundo sin que nadie me recuerde jamás Pero tu fidelidad por siempre en mi vida está Tu gracia amanece aunque el sol se niegue a luchar ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Y con toda mi vida pagaría tu bondad Música Se pasan los años, la vida se va, los amigos vienen y van Las cosas que antes eran mi alegría ahora ya no lo son más Música Se sufren traiciones, se lloran amores, se dice adiós, se vuelve a llorar Cuando te levantas luego de una caída hay que volver a empezar Pero tu fidelidad por siempre en mi vida está Tu gracia amanece aunque el sol se niegue a luchar ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Ni con toda mi vida pagaría tu bondad Música Pero tu fidelidad por siempre en mi vida está Tu gracia amanece aunque el sol se niegue a luchar ¿Cómo puedo yo pagar toda tu fidelidad? Ni con toda mi vida pagaría tu bondad Ya me canso de clamar y no respondes Respóndeme, respóndeme Inclíname, inclíname tu oído Escúchame, te necesito, te necesito Respóndeme, respóndeme Señor, contéstale Ven a mi encuentro por favor A este seco corazón Porque como flor sin agua que ha perdido ya su olor Muere poco a poco sin tu voz Respóndeme, respóndeme Señor, contéstame Ven a mi encuentro por favor Ven a mi encuentro por favor Ven a mi encuentro por favor Que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz Arranquen para siempre este dolor Respóndeme Señor ¿A quién puedo acudir si no a ti? ¿A dónde más? ¿A dónde más? En nadie encontraré la fortaleza En nadie más En nadie más Respóndeme, respóndeme Señor Contéstale a este seco corazón Porque como flor sin agua que ha perdido ya su olor Muere poco a poco sin tu voz Respóndeme, respóndeme Señor, contéstame Ven a mi encuentro por favor Que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz Arranquen para siempre este dolor Respóndeme Que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz Arranquen para siempre este dolor Respóndeme, respóndeme Señor Contéstame Ven a mi encuentro por favor Ven a mi encuentro por favor Que mi mente, alma y cuerpo necesitan que tu voz Arranquen para siempre este dolor Respóndeme Señor Respóneme Señor ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Cuando el traidor lo entregaba con un beso Siendo azotado por los hombres aquellos Estando heridos perdón pidió por ellos En mis sueños yo vi que te azotaban Y corrí, señora, a defenderte Pero el verdugo que yo soñaba era otro Y al ver su cara, señor, yo vi mi rostro En el cielo donde vive el que adoramos Hay una obra del hombre y de sus manos Son las heridas de la lanza y de los clavos Son las heridas que sufrió para salvarnos Caminando sola y triste por la vida Era una mentira lo que adoramos Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo no satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión pedía Señor, yo te ruego entreza mi vida Y serás el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas a la luz del día ¡Ya no es la misma que antes yo vivía! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video